Hay una casa que ni siquiera usamos, que dejamos ahí, que no nos ponemos, y después nos trae un poquito de todo. Buenos días, mi nombre es Andrea. Que nos apoyen con la voz, la voz, las dejas, su hija. Muy bien, Andrea, exactamente, eso es lo que se necesita. Bueno, yo soy mi tibos y vivo en la ciudad y espero que todos apoyen porque yo los aporto a mí. Oye Federico, que excelentes conductoras tenemos aquí. Muy fácil y agradecerle también a nuestra hermana cadena de radio, prestigiada de Radiorama, que dirige Antonio Mesa, nuestro amigo Enrique Pereda y a todos los que elaboran en las diferentes estaciones de radio, que se han solidarizado con esta noble campo. Así es que, Pati, felicidades y obviamente, pues mira, esto es parte de lo que vamos a llevar hasta allá, hasta la sierra Tarahumara con nuestros hermanos los Rarámuris. Felicitarlas a ustedes y esperamos verlas mañana, pasado mañana, con más alimentos, con más cosas, porque necesariamente necesitamos llevarles más. Los productos enlatados son de gran utilidad para nosotros. A ver, tráiganme a la señora esa para acá, no se la hayan, ven, venganse para acá, acompáñenme, yo sé que no quieres, vengan para acá, vengan para acá, jóvenes. A ver, ven, 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 por qué quería llegar temprano. Hola, ¿cómo está? Hola 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 ¿Cómo es? Claro que sí